En la casa ITV colaboran con el proyecto Herakari Magnet. La comunicación, el euskera y el prestigio del colegio son los ejes. Los niños junto a sus familias visitaron ayer la sede de ITV y hoy miembros de ITV les han devuelto la visita. Cantando y presentando sus proyectos. Así han recibido los niños y niñas del Colegio Público de Basurto a los representantes de ITV. El de Basurto es uno de los cuatro centros educativos que participa en el proyecto Herakari Magnet. ITV ha querido aportar su grano. La comunicación y el euskera son los ejes en los que trabajan en conjunto ITV y el Colegio Público de Basurto. Pero detrás existe una razón más profunda. La segregación que hay. Quieren dinamizar y revitalizar la escuela para así conseguir prestigio. Construir un proyecto que sea innovador y atractivo. Y con ello queremos también impulsar el uso de la euskera entre el alumnado. Tras visitar la sede de ITV, recientemente han participado en la grabación del programa N-Cantac. ITV ofrecerá apoyo y formación, entre otros, en el ámbito de las redes sociales, las técnicas de comunicación en euskera y las maneras de mejorar la comunicación del proyecto educativo de cara al exterior.